Somos de Percance, ¡Viva PZ! Somos de Percance Tiene su reconocimiento a nivel nacional Y tres jóvenes de Pérez Celedón Forman parte de esta agrupación Ellos son Marco Novoa, Donir Rivas Y Sebastián Vargas Quienes además estuvieron en la Escuela de Música Sinfónica De este cantón Marcos es el que tiene más tiempo de formar parte de la banda Suma 10 años y toca la batería Significa demasiado venir a tocar a Pérez Porque yo salí de acá de la Sinfónica Hice toda mi primera etapa de la carrera musical acá Tuve una formación en la Sinfónica Y es increíble venir a tocar acá Bueno, me imagino, usted es el que tiene más tiempo en el grupo De los tres que están en Pérez, ¿verdad? Sí, yo soy el que entré primero Mi hermano estaba antes también Y nada, llevamos bastante tiempo Ya llevamos para 10 años Su hermano, Donir Rivas, tiene 7 años Y es percusionista Sí, en la Sinfónica estuvimos como desde el 2000 hasta el 2011 Y ya después de eso Me fui para San José a estudiar música Y empecé con Percance Bueno, muy complacido como su hermano Que vienen aquí Pérez a tocar, a participar Encantado, encantado La verdad es que siempre venir a Pérez Independientemente de lo que vengamos Uno está súper feliz de venir a la tierra Y ahora tocar al frente de tanta gente Una actividad tan importante Que uno vivió y que estuvo aquí cuando estuvo Entonces genial, encantado Y feliz de que nos hayan tomado en cuenta En el caso de Sebastián Lleva 4 años y se encarga de la guitarra Estuve en la Sinfónica Comencé el año 2014 Después de que salí del colegio de allá de Pérez de León Estuve dos años Y en eso ya me apareció la oportunidad de entrar a la banda Y aquí estamos Realmente es curioso porque la historia De mí hacia la banda Yo era seguidor de ellos En eso aparecieron O ellos publicaron en las redes sociales Que andaban buscando guitarrista Y yo dije Vamos a ver que tal Mandé los videos En eso me llegó el correo Hice audición Y acá estamos Entonces esa fue la historia Y realmente un placer Porque realmente Percance hoy en día Es la banda más importante del país Y creo que tiene una trayectoria muy grande Los he seguido por mucho tiempo Y los admiro Y aún así estando acá Los sigo admirando montones Así que es todo un placer Estar en Percance Marcos y Doni Viven en San Isidro del General Mientras que Sebastián Es de Pejiballe Estos muchachos crecen profesionalmente Así que la próxima vez Que escuche al Grupo Percance Recuerde a estos traigeneraleños Como pueden ver Gracias.